Yo siempre digo que somos un equipo y bueno, pues que hay veces, hay horas en las que uno suma cuando puede sumar y otras veces en las que uno no puede y entonces es el otro el que coge el relevo, ¿no? Entonces yo me sumo a Juan Carlos en el saludo a mi hija, hoy la he podido recuperar, tenía mis serias dudas de poder estar con ella estas vacaciones. A mí lo que me va a permitir, David, a lo mejor no debía decirlo, pero en uno de los recesos musicales que hemos hecho David, el compañero que se le ha acercado el niño, que ha estado viendo al padre, que además con total interés me ha emocionado, se han fundido en un abrazo los dos, se van mañana de vacaciones y se han fundido en un abrazo qué emotivo y qué bonito haberlo presenciado en vivo. Es que la gente piensa que los padres no nos hacemos responsables de los niños y habrá de todo, pero lo que se está viendo en la asociación, padres que están sufriendo el indecible por tratar de recuperar a sus hijos y que los quieren con locura, por ejemplo un ejemplo vivo de Juan Carlos es que padres que estamos llorando y padeciendo, yo lo comento y no me importa decirlo público he estado teniendo pinchazos de ansiedad estos días porque no sabía si iba a tener hoy a mi hija o no porque no sabes cuando vas a recoger a tu hija qué va a pasar, si vas a tener que llamar a la policía si te vas a encontrar otra denuncia, si no sabes lo que va a haber. Oye, perdónala, ¿ha tenido repercusión negativa tu intervención en el programa de hace 15 días con tu ex pareja? De momento no, pero esto es una caja de sorpresas, tampoco sabes por dónde te va a salir nunca la historia lo que yo siempre digo que a mí no me va a amedrentar nunca nada ni nadie porque eso es uno de los fines del terrorismo, es sembrar terror para quitarte la idea de hacer cosas entonces a mí me gusta predicar siempre con la palabra, digo con el ejemplo o no con la palabra y por eso siempre estoy aquí, para lo que me necesite, siempre voy a expresar mediante voz, por escrito, haciendo cualquier artículo, lo que sea. Pues este, perdona, vamos a cambiar un momento de tercio, se lo prometí, este programa tiene cada día más repercusión en lo bueno, desgraciadamente a veces también en lo malo, vosotros lo habéis visto, el efecto multiplicador que tienen las intervenciones sobre cualquier tema que aquí se plantee, tuve, dos o tres, creo que hace tres semanas, líder socialista de un pueblo de Málaga de Alcaucín Eduardo Moreno Silva, miembro también de la ejecutiva provincial del PSOE que tuvo una intervención muy controvertida, muy polémica, fue muy crítico con el anterior alcalde del Partido Popular en un estilo desenfadado, incluso jocoso en algunas ocasiones, hizo algunas acusaciones de calado y de calibre y fruto de esas declaraciones de Eduardo Moreno Silva, secretario general del PSOE en Alcaucín pues a los pocos días destrozaron la fachada de la sede socialista en Alcaucín yo no soy socialista, Dios me libre, estos están en la antípodas de lo que yo pienso, de mi universo no solo ideológico sino también moral, pero yo me siento responsable porque estoy seguro que aquí se ha establecido una proporción causa-efecto y que este efecto, la causa fue las declaraciones que hizo Eduardo Moreno Silva en mi programa, en mi causa Eduardo ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en Periana, municipio próximo a Alcaucín en la provincia de Málaga, denuncia presentada el día 14 de julio del 2015 y demás donde, bueno, aquí está la denuncia, atestado tal, donde relata los hechos que sucintamente hemos comentado hombre, Alcaucín es un pueblo pequeño, de 3.000 habitantes yo he insto a los agentes de la Benemérita a que sean diligentes porque si quieren esto para ellos es un juego de niños esto para ellos es un juego de niños así que si tienen voluntad de esclarecer los hechos los autores de este acto vandálico mañana no digo pasado, mañana y porque ya son casi las 11 y media de la noche tendrían que ser puestos a disposición judicial mañana agentes de la Benemérita en Periana y voy a estar pendiente de este caso porque me siento responsable y estos hechos Beneméritos agentes lo han cometido gente de Alcaucín estos destrozos no lo hicieron vecinos de Vélez Málaga ni de Periana, ni de Nelja ni de Málaga Capital, ni de Torremolino fueron vecinos de Alcaucín y allí todo se conoce allí no sobrevuelo una mosca por la calle principal del pueblo sin que inmediatamente lo sepan todos los vecinos así que sean ustedes diligentes y actúen con la eficacia que requiere un caso tan grave como este ¿por qué? porque me siento responsable estoy seguro que estos hechos vandálicos fueron la consecuencia de las declaraciones que el líder de los socialistas de Alcaucín hizo en mi programa espero agentes de la Benemérita el esclarecimiento de estos hechos a la mayor brevedad posible e insisto estoy en las antípodas de lo que representa y de lo que ha representado el partido socialista pero es de justicia también mencionar estos casos ¿no? pues sí lo que comentabas lo que comentaban se comentaba antes de la ILP nosotros lo que queremos es sacar la bien ha dicho Asunción y David una iniciativa legislativa popular para poner en el parlamento lo que quiere el pueblo es lo que comentaba David y bueno que como decía nuestro letrado que bien esto es no es la mejor vía es una una vía posible más hay un anteproyecto que no acaba de salir es una forma de de presionar es decir a ver esto no puede seguir así lo que ocurre es que cualquier y también filmas son muchas filmas pero no lo que decía David cada vez somos más afectados las redes sociales cada vez nos posibilitan el contactar más los españoles tenemos muchas cosas buenas pero somos muy indolentes también somos muy indolentes pero tampoco te la van a traer a casa si no te mueves es que parado eso sí caminos hasta el andar no va a venir el político de turno lo que sí es perceptible querido Fernando y Juan Carlos es una sensibilidad cada día mayor hacia lo que aquí se reivindica ¿verdad? sí, sí la cosa es que hay muchas mujeres que optan por el gusto de compartida y que quieren el gusto de compartida la asociación existe si no eso lo que pasa que bueno que hay una parte que durante muchos años yo no sé por qué bueno durante muchos años en este país se vivió un patriarcado y actualmente lo que se vive es un patriarcado permite Juan Carlos no te voy a pedir que des nombre y demás pero de los casos que has vivido en primera persona con compañeros de la asociación ¿cuál ha sido el que particularmente más te ha conmovido? a mí la gente que se ha quedado en el coche durmiendo y sin dinero para comer y eso a mí me impacta mucho tienes que esperar para entregar al niño en el coche esperando que llegue tu mujer porque no tiene otro sitio donde quedarse y no tener para comer o quedar en casa de alguien ¿has tenido que ayudar económicamente a algunos compañeros? eso no tiene importancia si en algún momento se ha hecho algo no tienen absolutamente ninguna importancia ninguna afectados que carecen de lo mínimo afectados que carecen de lo mínimo y que tenemos constancia y conocimiento de que están yendo a comedores sociales están como Cáritas los ajes de la noche corazones malagueños y para los cuales hemos desarrollado un proyecto contra para recuperar la dignidad del hombre maltratado integral del hombre maltratado y hemos elaborado un proyecto que hemos pedido subvención a la obra social de la Caixa ¿para ayudar a dar soporte económico a estas personas? no, para hacer pisos tutelados para reintegrar esa pues toda esa ese pisoteado que se le ha hecho al hombre simplemente por haberse querido divorciar y bueno pues que le haya caído todo de denuncias hasta que le han desplomado ¿y a quién habrá ocurrido? ¿has dicho? la obra social de la Caixa ha abierto una abrió en su día una convocatoria y hemos hemos echado pues hemos formulado esta petición de esta instancia pues ya verá cómo se entera la feminista lo que tarda la Caixa la obra social de la Caixa en retrastarse y en pedir perdón y demás bueno pues nosotros lo tenemos que intentar porque pisos tutelados para mujeres hay mil hay muchos y sin embargo pues para hombres no hay nada Armando es curioso que nos tengamos que justificar a esta altura Juan Carlos cuando estamos reivindicando exactamente lo mismo que tienen ya las mujeres en este país pero eso sí para los hombres para los hombres no mejores las mismas condiciones que tienen ellas un poco extraña la que se quiere en este país para algunas cosas así para otras no por eso esas contradicciones hay que evidenciarlas hay que sacarlas al descubierto y demás y se sacan al descubierto en programas como este ¿qué?